¡Bon día, amores! ¡Ni-ya! Estoy aquí trabajando, que me dispongo a editar ahora el Melo Bio Ya he editado el vlog, he editado el gameplay De mañana O de hoy para ti Que será la segunda parte del Drog My Life Super troll que tuvimos Juanma y yo Que este, que vais a ver a las 7 Es mucho más troll Nuria está aquí estudiando Haciendo sus cosicas El gato está aquí, nada, pues gateando Y ya está Voy a ver si acabo ya esto rápido Contesto algunos mails rápido también Y nos vamos directas A ver The Walking Dead No paramos, tío No paramos ¿Qué haces? ¿Ladrando? Bueno, como unos 20 minutos Para que le den un papelito a la Nuria Viva el sistema sanitario Nos vamos Un pequeño repostaje Antes de continuar con The Walking Dead Y ahora siempre me fijo en las bebidas Light Pero aún así tiene mucho azúcar Atención, si nos recordamos Que en nuestra sección de frutería Podrá encontrar la bandeja de tomate cherry A 69 céntimos Gracias por su visita y buenas tardes Y mi entrenador me ha dicho Que la bebida más guay para beber Es Nesty sin azúcar Nesty paga Nesty no paga ¿Qué ha pasado aquí? Hostia, hace un viento que flopas Es curioso porque estos días Parece que no salgo de casa Pero sí que es Estoy todo el día encerrada ahí No quiero salir del gente Es obviedad, no Lo que pasa es que cuando salgo Pues La mayor parte de las veces Es en plan ¿Para qué voy a sacar la cámara? ¿Sabes? Justo acá la frase ya ha pitado ¿Te has dado cuenta? Qué copa Mira la taza de Mr. Wenderful Todo saldrá bien Porque tú eres la leche Y una vaca Con una capa Qué locuelos Parece que tiene los mofletes Llenos de comida Mira aquí Como los hamsters Sí Mira, mira como eres De mi moza Ay, ay, ay Mira aquí Tiene toda la comida Para todo el año ¿Eh? ¿Eh, gatoca? Mira, tiene fliquillo ahora Bueno, sí, mira Oye, qué pasa Nos dormimos Viendo The Walking Dead Y nos quedan aún dos capítulos Para acabar la cuarta temporada La cosa está muy tensa Hay mucha tensión Y yo no sé No sé Cómo gestionar mis sentimientos O sea, quedan dos capítulos Para que se acabe la temporada Y no quiero No quiero No quiero para nada De hecho A ver, es que Serán muchos spoilers Iba a decir Y comentamos un poco la jugada Ahí entre todos En los comentarios Pero Si hay gente que no la ha visto No es plan de spoilear Pero bueno En el vídeo de mañana Daré mi opinión Encriptada Evidentemente O sea, no será un spoiler Pero eso Bueno ¿Qué opinas De este vlog de mierda? Opino que es el vaso Lo más grande Que he visto jamás Ese es el apoyo Que recibo De mi novio Mira Mira que bebe Ni siquiera me escucha Cuando hablo Mírala ¿Cómo está? Mira Mira qué cosita ¿Qué pasa? Está más grande ¿Eh? ¿La veis vosotros? Ahora comparad con Nuria A veces hay días así A veces hay vlogs así Y es la vida Hay que aceptarlo ¿Verdad? La vida es así ¿Ya? ¿Ya está? No, no Seguías tú Ah, era como una cortinilla La vida es así ¡Uh! No Como los de Como Como la serie esta Que se llamaba La vida es así O ¿No? Que te explicaba No El cuerpo humano El cuerpo humano Se llamaba la serie Que eran así Ah, es verdad ¿Cómo era? Que estaban por dentro Eras una vez la vida Eso, eso Que era un tío Con una barba enorme Sí, sí Y la canción era eso La vida es así ¿Era así? La vida es así Y luego el otro por dentro Nos decía La vida es así Llena de luces Y de color Una flor que se abre En el centro de tu corazón No la estoy enfocando Porque mira Cosas Pero si la vierais Oye Os enamoraríais también de ella Sí, sí Seguro Bueno, pues vamos a seguir Que nos quedan dos capis Yo aún tengo el café entero Porque nos hemos liado A hacer cosas en el despacho Luego os enseño Total Nos vemos mañana Como siempre Gracias por ver este vídeo Podéis dejar vuestros comentarios Aquí abajo Y podéis dejar un like ¿Por qué? Porque siempre es bienvenida Y nos vemos mañana Os quiero huevo choca Tio Tio Gracias por ver el video